hey hola peña que tal seamos peligrosos y estamos en fatal frame maiden of black water este juego estaba en Wii U y ahora ha salido hasta en pc y lo vamos a probar lástima que no tiene español el mando tío me va súper loco al moverse y no sé por qué pero voy a jugarlo así espero que no me cargue el juego le faltaría el español o habría que ponerse el móvil con el traductor de google pero bueno no lo voy a hacer sería guapo no sé que se ve como Wii U no o no pero luego no tengo mi webcam para que no asustéis tengo un párpado hinchado de una biosial the victim of people have misteriosamente desapareció alguien desapareció misteriosamente vamos a buscarlo estoy desentrenado llevo dos días afuera tengo la voz rara parezco otra persona no tenés webcam yo mismo me veo raro subirle brillo le he puesto brillo al juego vamos a subirse un poco más a ver estará remasterizado no se le podría poner un reshade en el pc para mejorarlo más todavía seguro y si no el menú de envidia que no lo va a coger muy bien salimos desde aquí bueno no se ve mal a los aiden hill coreano donde estoy un poco raro esto eh un poco raro esto eh que no va a coger pero sal de ahí no uy doms salte de ahí tia i have no oh look around vale por allí ay 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 uy 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 que me ha cogido una Pero es por el otro lado Vale, hay que bajarle la sensibilidad a la cámara ¿Quieres correr o qué? ¿No puedes correr, tío? Hay que salir por allí Vale, corro, corro, corro Un poco raro, pero corro Ah, ah, ala, ala, ala Va muy raro A ver, si no lo juego con teclado y ratón Que también se podrá Pero es que las teclas son muy locas, ¿no? Está hecho para jugar con mando Solo que hay que bajarle la sensibilidad a tope, segurísimo Déjame, déjame Le he puesto solo tres barritas de sensibilidad Y aún va rápido Pero se puede jugar ya Como si fuera revolucionado, tío Va a girar, ¿sabes? Y al andar tan bien, ¿eh? Anda como rápido, ¿no? No, no tiene algo raro el juego, será Yo lo voy a jugar así ya, pero no sé Es un poco extraño todo, ¿eh? Perdón, me va a buguear yo, ¿eh? Creo que va bugueado, gente Creo que esto no es normal No es normal ese movimiento, tío ¿Cómo que se mueve así? No sé por qué es, ¿eh? Si os pasa, decidme por qué, ¿vale? Yo lo noto en el mismo menú ¿Cómo muevo las cosas? Que muevo una vez y se mueven dos, ¿sabes? Eso es raro No tengo nada más puesto Para que vaya raro La voy a bajar a uno A uno Vale, esto es la opción aquí A ver si Va más fino Pero... Joder, joder Es que se mueve dos en dos todo esto Bueno, no puedo hacer nada más Va como a tirones Tiki, 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 tiki Esto da igual Esa luz del final del pasillo Habrá por otro camino para allá Ah, es la que vienen Puta, asquerosas Vámonos Run, run, no, si ya es igual Es para correr ya Mira como corro Corro La cámara rápida, tío Benny Hill ¿Ves? ¿Por qué estoy viendo esto? No, vean, ¿no? Que recuerdo me ha venido ¿Por qué he visto eso yo? Don't turn back Point the camera straight ahead Por aquí, por aquí, por aquí Habría que mirar para que vaya más fino, eh Si es en ordenador A ver qué me pasa Y se podrá hacer algo seguro Siempre son archivos que hay que tocar o algo Hay mods en PC hasta para ponerla desnuda Me parece O sea que no No desistáis, ¿no? Si lo queréis Pillarlo en PC Que hay cosas para hacer ¿Qué está pasando? Pues voy por aquí ¿Qué más da? Ah, no Qué bien Un back No, 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 no Me van a dar Me van a dar Ahora se ha abierto esto Anda Es bolida Ajá Ajá A ver, si voy con el analógico andando lento Podemos hacerlo más real, ¿vale? No le des Al analógico a tope siquiera Y puedo ir más fina Por la vida ¿Qué es eso? Está guapa la personaje, ¿eh? El mod ese de ir desnudo Pero no Yo no subo a YouTube Si no ¿Qué es eso? De ahí no va a salir nada bueno, tío Tampoco Joder Ahí va mi prima ¿Eh? ¿Por dónde se está metiendo eso, loco? Ja, ja No me jodas Ahí va, ahí va Oye, en realidad me gusta más con falda Que desnuda, ¿eh? Yo le pondría el mod Pero le dejaría la falda Es lo que tiene el morbo ¿Qué hace? Me está atrapando, tío Su red Ahí va la hostia The Ring 3 ¿Qué era eso? Ha desaparecido Bueno, lo dicho, ¿eh? Un reshade no le va a venir mal Sobrecarga, dito Sobrecarga temporal No pasa nada Eh, pero cuántas almas, tío En pena En vela y sin nada que hacer Fatal frame Fatal frame Un sitio muy fatal Al que no ir de vacaciones Primer lanzamiento Primer lanzamiento, ¿no? Abanish Up Una habilidad Unos residentes de la villa No me entero Da igual Primer contacto Es primer contacto Aunque no me entere Lo probamos igual I thought that I'd be scared of death But I can't even cry A ver, el fuerte no son los gráficos Pero le ponen así el rollo Como verse a lo pelivieja, tío Y cuela, ¿eh? ¿Qué hace? Uy, uy, uy Uy, uy Es que va a caer mal rápido A todos los juegos, tío Algo pasa, eh Me va mal, tío, la cinemática O algo, tío ¿Qué coño me ha dado? Una cámara Para hacer fotito A los espectros Es La de la cinemática Vale, no lo voy a hacer Muy largo Porque tengo ese fallo, tío O sea, no sé Es una putada Bueno A mí me puedo cortar La cinemática, ¿sabes? Qué guapa, ¿eh? También, prima Joder, prima ¿Cómo estás, prima? Me voy a poner el 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 mod este de nudes, tío Solo para verte, eh Joder, tía Foto mode Muy bien Te voy a hacer una foto aquí ¿Eh? Uy No me gusta ese traje Parece que tiene las venas, tío Debajo Ah, guapa Ahí o a la cara ¿Cómo que fotografía voz Simultáneamente? Me estoy comiendo muy loco ¿Vale? Haciéndote fotito ya Puse tal Ahí va ¿Qué estás posando? Ahí tú, guapa, ¿eh? ¿Cómo te mola, eh? ¿Cómo te mola? Selfie completo El momento Me vuelvo muy loca Con la cámara Ya está, ¿no? Un ratito que llevamos, eh Muy bien Postmortem photography Esto no me gusta Ya, hombre Yo te lo hago a ti Mejor Mapa Snap mode Que no me hace ni puto caso Eh Eh Snap mode, tío No me hace caso You can also press Que no me hace caso El snap mode Vale, no era ahí Joder Hay que andar lento, eh, tío Pero no sé qué ha pasado Me gustaría Investigar El juego Y ponerlo bien Tiene buena pinta, eh Estaría guapo Para jugarlo entero también Pero que se adelantan las cosas No sé qué arreglo tendrá Igual no lo tengo actualizado Tío, me parece Lo veo Que ves que es gira de golpe Y todo, ¿no? Bueno Es un buen juego Pero ya te digo Traductor de Google Eh Del móvil En un lado Y reshade por el otro Que luego más o menos De cerca Mira que se ve bien Y el mod De poner las desnudas En sí No me pega Pero Se puede hacer la gracia Y verlo Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista A Yeah Comentar lo que sea Ahí abajo Y compartirlo Hasta el infinito Así que Habría que arreglar Lo que te pase al juego Del movimiento Básicamente eso Fijo Ahí va Adiós Mirando de lado Mirando de lado